Hola amigos de Hexa, yo soy Carla Abreu y aquí les presento mi nuevo sencillo, Vuelve. Sé que debería olvidarte, pero no tengo ganas de aprender a amar sin ti. No quiero caminar si no vas junto a mí, por ahora me quedaré aquí, porque el viento me trae tu olor y a lo lejos escucho tu voz. Vuelve y trae mi corazón, te lo llevaste al decir adiós. Ven que la vida es mejor en tus brazos, tú y yo. Mi amor, vuelve por favor. Es que yo no sé cómo borrarte, no tengo más remedio que pedir en mi canción. Que el tiempo se apegade de mi corazón y me ayude a olvidar tu calor, porque el viento te trae otra vez y me vuelvo a perder en tu piel. Vuelve y trae mi corazón, te lo llevaste al decir adiós. Ven que la vida es mejor en tus brazos, tú y yo. Mi amor, vuelve por favor. Porque el viento me vuelve a decir que estoy allá pa' estar junto a ti. Vuelve y trae mi corazón, te lo llevaste al decir adiós. Ven que la vida es mejor en tus brazos, tú y yo. Mi amor, vuelve por favor. Vuelve por favor. Gracias.